Como esta oiga? Bien. Ya volvimos. Gracias. Tenia buen tendredero, no? Si, ayer la verdad. Que compro con los niños después? Compré papitas, y nada más. Un bolito con queso y tortillas. La soda fue fantástico. Por lo bueno que aburrón en comida, no? Eso es bueno, si. Si es que la verdad no me gusta dar dinero como ayer. Como ayer. Como ayer. Jesús. Gracias. Vamos a dejar una despensa. Vamos a dejar una despensa. Vamos a dejar una despensa. No, no. No, no, no. No recorrido. Si. Falta el bolestroyo hasta allá. La Bolonia. Como estas eh? Ya tienes las papitas dentro. Te estas quemando mira. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No. Eh, pasale. Pasale, papá. Sí. Permiso. Bien, muero. Gracias. Adelante, adelante, pasale. Me gustan aguitas. No, no. Con permiso. pasen qué calor pues nosotros nos ponemos ahí una pura trompa porque ya de un paso para acá ya somos hijos somos hijos prepara somos hijos somos hijos que calor le dije yo es que no nos le llamamos donde dijo en la trompa la trompa tengo ahorita palabras la trompa oiga y usted solo la digo a ti mi esposo es 10-0 son 4 pero ahorita entonces voy a lanzar ahí la escuela se va con su abuelo ahorita ya una cartella de jugo lo tenemos y una bolsa de jugo gracias gracias está en el lado está en el lado con esto con esto a mí se invita a traer y no 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 pues el no un y además qué sí Hay mucha gente que... que es malo, ¿verdad? Le pepino. La comida. La comida, sí. Sí, aquí hay mucha gente pobre, pero... ¿Y tú no sabes? Mucho dice también, pues. Mejor vale más traer comida. La verdad. Y saber que sí se lo van a comer. Sí, sí, de que se come, se come. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Bueno, pues, me da mucho gusto que les haya beneficiado. Muchas gracias a ustedes. Y voy a tratar de estar viniendo uno para otro medio. Gracias. Ella entregué 5, hoy traemos 12 y 17 de usted. Muchas gracias. Y por parte de todos juntos. Entonces, gente, por favor, sigan compartiendo estos videos en esta página para seguir apoyando a Máquilete. Máquilete.